Solo en cines Un enorme oso Un niño salvaje Un pelino genial Y el agradable Ritmo de la selva De Disney El libro de la selva 2 Dale papá oso Busca lo más vital no más Lo que hace precisar no más Olvídate de la preocupación El sol se asoma Tras la montaña Ahora Niños vengan adentro Jamás deben ir a la selva Oye por aquí Disfruta la continuación Enséñame que aún peleas como vos De uno de los más amados clásicos animados de Disney No la necesitas Estás con el viejo Balú ahora Con nuevas canciones Al gobernos no es tan solo porque sí Nuevos amigos Y algunos de los felinos más geniales Igual que en la ciudad Que hayan recorrido la selva Están perdidos en la selva Ougly Parece que te sorprende verme Ese gatito no hace nada Vuelve Sí señor A lo más vital Con la película de Disney El libro de la selva 2 Por si no lo has notado hijo No soy un salvaje Excepto en las fiestas Solo en cines Gracias por ver el video Con la película de Disney No soy un salvaje Lo más gradient No No Te